¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda a su amigo Jorge Montes. Pues bueno, ya les damos la bienvenida al vlog número 6. Al número 6. De hecho debería ser el 7. Pero no. Va a ser el 6. ¿Por qué va a ser el 6? Porque... Ya había grabado el evento del sábado 28 de marzo, que fue el sábado pasado. Yo grabé algunas cosas. Pero la verdad es que me ganó el tiempo. Grabé canciones completas. Y pues ese no es el chiste del videoblog. El chiste es que vean más o menos lo que pasa en el evento. No tuve oportunidad. Voy a saber algunas fotos e imágenes de ese evento. Pero bueno, vamos a dejarlas ahí. Y este va a ser el 6. Va a ser un vlog un poquito largo. ¿Por qué va a ser un poquito largo? Porque... Vamos... Hoy es miércoles. Vamos a trabajar desde mañana hasta el sábado. Vamos a trabajar en Cuautla. Con otra de las facetas del grupo, que es las honorizaciones. Entonces, es rentar equipo para eventos, para grupos. En este caso es para un evento en una iglesia. Entonces, vamos a estar desde mañana. Y ojalá esté así, de rico el clima, porque sí está soleado, está rico. Va a ser mucho calor allá, más por el lugar que hay mucha gente y está pequeño. Entonces, no duden que nos van a ver sudando. Y pues bueno, vamos a trabajar allá desde el miércoles hasta el sábado en la tarde terminamos. Andaremos llegando aquí en la nochecita. Y a descansar un ratito. El domingo tenemos evento. Ahí en la delegación de Iztapalapa, ahí por Cabeza de Juárez. Con una amiga que... Bueno, hace muchos años tenía su salón de fiestas. Ahorita no sé si lo siga teniendo, pero bueno. Es una gran amiga. Y pues vamos allí a estar festejando en su cumpleaños. Y pues vamos a hacer que la gente baile, ¿no? Va a ser una semana pesada. Hoy es un día pesado. Hoy tenemos que ir a dejar precisamente... Voy a ir a dejar discos y un DVD de los videos que tenemos en YouTube a las personas del evento del sábado que tienen en el jardín. Vamos a ir con ellos. Porque cambiaron la gerencia. Entonces no tienen mucha información acerca de nosotros. Ya nosotros tenemos años trabajando ahí. Vamos a ir a dejar discos, el DVD. Yo les llevo una información escrita. Y pues bueno. Tengo cita con el dentista. Hay que cargar toda la logística del equipo que vamos a ocupar para Coautla. Checar las camionetas. Checar los niveles. Bueno, todo lo que se tiene que checar. Va a ser una semana pesada. Va a ser un bloc largo. Y por supuesto agradeciéndoles como siempre a todas las personas que se toman la molestia de ver nuestros videos. Para bien y para mal. Porque ya nos están trolleando y pues eso habla bien de que están viendo nuestros videos. Gracias por compartirlo. Si pueden suscríbanse al canal, a mi canal. Ahí les dejaré el link. Suscríbanse al canal para que les lleguen los videos en cuanto los subamos. Pues enseguida les llegan las notificaciones. Gracias por compartirlos. Gracias por seguirnos en el Facebook. Y pues bueno. Así damos la bienvenida con un sol, con una mañanita muy rica la verdad. La verdad no hay ni desayunado. Traigo un mazapán que me ando chiquitiendo ahí. Entonces este... Pues ya vamos rumbo a Nesa. Esperamos que con la bendición de Dios todo salga bien. Porque pinta para ser una semana bastante pesada pero bastante divertida. Entonces ojalá disfruten este videoblog. Nos vemos. Bye. Por el conector, ¿no? Fue lo que le costó trabajo. Por el conector. Hola amigos, buenos días. Pues ya después de un día un tanto pesado el día de ayer. Este... Ya les platicaré más adelantito. Este... Pues ya estamos listos para salir. Ya está la camioneta lista. Ya está la camioneta cargada. Y ya nos estamos alistando a los últimos detalles. Y... Pues salimos para Coutla. Hoy empieza el evento a las 4 de la tarde. Pero hay que llegar con tiempo. Este... El acceso nos lo van a permitir a las 8 y media en el lugar. Que es en la unidad deportiva José María Morelos y Pavón. Ahí vamos a estar. Entonces afortunadamente es... Un lugar cerrado. Y no nos preocupamos por la lluvia. Al menos por un rato. Y este... Y pues bueno. Vamos saliendo. Y ahorita nos vemos allá en Coutla. Saludos. Vamos aquí a Coutla. Hay un poquito de tráfico para salir de la ciudad. Pues obviamente todo el mundo está saliendo. Entonces ya estamos aquí. Se siente un calor buenísimo. Y eso que apenas... No sé, son como las 9 de la mañana. Entonces este... Ahorita estamos checando. Donde vamos a dejar la camioneta. Y ya tenemos acceso al lugar. Pues es una unidad deportiva. Entonces hay que estar aquí. Al tiro. Entonces... Ahorita nos vemos. Vamos a instalar. La caja de herramientas. ¿Dónde viene? La de herramientas. Allá adelante. ¿Así? Pues bueno. Aquí es el lugar donde vamos a trabajar el día de hoy. Que es... Bueno. Como unas canchas. Con gradas. Entonces... Ya. Y este... Pues bueno. Ya están aquí ellos colocando todo lo que necesitan. Y... Pues bueno. Vamos a acomodar la cámara rápida. Para que vean como instalamos de volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracia por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! todavía pero ya se siente mucho calor aquí adentro, entonces pues vamos a seguirle dando. Acá nos vamos. Hola amigos ya estamos aquí, es el último día, pues descansamos muy rico en el hotel, la verdad es que estaba muy cómodo, ahorita vamos a acomodar la luz, ahí hasta atrás Charlie ya poniendo lo de la consola, ahí que hasta Yadis, también acomodando lo de monitores, Héctor va a poner la luz, y vamos a ir a desayunar, entonces y hacer ejercicio, ahorita les vamos a enseñar a Bambi. Yo pensé que para estar, pensé que iba a decir para estar en forma y para hacer más hambre. Para poder comer más tacos. Bueno amigos pues ya, ya se terminó, la verdad es que fueron muy puntuales en cuanto a horarios y todo, acaba de terminar la convención, hace mucho mucho calor, vamos a recoger, para tratar de ir a la comida. Para llegar lo más temprano a casa, pues hay que descargar, y queremos cargar la camioneta para el evento de mañana, entonces, este, pues gracias a Dios todo salió bien, como se debe. No hubo contratiempos, la luz se portó bien, y pues bueno, la verdad que fue, fue bastante bueno para nosotros y reflexivo, porque todo lo que escuchamos aquí, si nos hizo reflexionar sobre, sobre lo que haces. Entonces, pues bueno, con nuevas actitudes, nuevas metas por cumplir, pues salimos de aquí, así que, pues ahorita nos vemos. Gracias. 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 Toca las congas ¿Y las tocas bien? ¿No me las quieres tocar a mí? ¿Y tú, papi? Yo bajo Este me salió más chico Y toca más abajo, mira nomás Sí, papi, el bajo, el bajo ¿Y tú, papi? El piano ¿Ya están todos completos? Nomás son cinco Ah, y la cantante, vocalista, me imagino O bailarina, ¿qué son? ¿Sí? Amigos, pues aquí saludándolos Perdón que hasta ahora Terminamos de grabar el vlog Fue una semana un tanto difícil Este, complicada En cuestión de tiempos Pues por supuesto de cansancio Vamos a mandar los saludos Porque si no, se me van a olvidar Vamos a darle, vamos a mandar saludos A Yuridiana Sandoval A mi amiga Mari Sakura Matata Manuel de Jesús, para él y su aldea Por supuesto Nuestro amigo Alejandro Lira Dice, hola, ¿dónde puedo ver los anteriores? Saludos y el primero Gracias, saludos Jorge Monteslarios Ahí les voy a dejar un Un playlist Donde están todos los videoblogs Juntos Para Ideda Espinosa Que sé yo Y mis enanos Claro que sí Para los que le dieron like A la publicación Yuridiana Sandoval David Colín Solís Lupita Morales Chayo Guzmán Andy Palma Mami Amor Connie Mendoza Y espérame que ya no sé qué le muevo aquí Maura Lenor Caballero Mondragón Y ya encontramos otra publicación Para Connie Mendoza Dice, para mis princesas Tori Mendoza Y Fati Mendoza Que le gustan tus canciones Pues muchísimas gracias Y un saludo para ellas Para mi amiga Betty Que dice, hola amigo Jorge Monteslarios Que tengas buen día Buena canción Para Samantha Monreal Que le encantan las canciones De Los Ángeles Azules Bueno, pues ahí está el saludo También para... Vamos a ver Para Elvia Cruz Flaquita Hermosa Yuridiana Sandoval Marisol Reyes Flavio Para mi primo Flavio Para Mario Madrigal Laguna El Correcaminos Connie Mendoza Oscar Morales Betty Fanny Muñoz Sánchez Andrea A mi patrón Cristian Hernández Y por supuesto DJ Carlos Lara DJ Copo Así que, pues bueno Amigos, gracias Perdónen la irregularidad De este De este vlog Pero, este Pues Estuvo Ustedes lo vieron Estuvo medio raro Entonces, bueno Pues agradeciendo Y pues quedamos ahí Para el siguiente vlog Que va a ser el 7 ¿Sale? Saludos